Ahorita solo 7 hay. ¿7? Sí, 7 buses. ¿Para El Salvador están todos? No, están todos. Los están entrando, pero está bien. ¿Y para Zacate? Para Zacate tenemos unos 4 ahorita. Ah, no. 4 tenemos buses que están trabajando. ¿Pero los horarios están iguales? Están calados porque tienen una hora de frecuencia. Como no hay muchas unidades, están trabajando ahorita.